Música Nosotros hemos venido a esta marcha porque en verdad queremos la paz y que la paz significa para todos los colombianos la tranquilidad de un pueblo digno, de un pueblo que trabaja y lucha y que en un momento nosotros le pedimos al presidente Juan Manuel Santos que haga todo lo posible por hacer la paz porque si la paz no se hace quien va a sufrir somos nosotros los campesinos que hemos puesto las víctimas y somos los que trabajamos el campo y por eso hemos venido aquí hoy a la ciudad de Barranquilla para pronunciarnos por la paz, que queremos la paz y no más guerra. Muchas gracias. Y los pueblos tengamos derecho a una vivienda digna, a unos servicios dignos, no como los servicios que están aquí en Maicao carísimos, escasez de agua, estudios, alimentación, cómo es posible una Guajira tan rica en minerales y en todo y que nosotros estemos pasando trabajo aquí en la Guajira. No se justifica, no se justifica que todo, todo se lo llevan y nosotros no nos dejan nada, nada. Entonces por favor, entonces todos a marchar, que solamente marchando conseguimos lo que queremos. Hoy estamos diciéndole al mundo que queremos una paz con justicia social, una paz verdadera y duradera, una paz donde tengamos salud, educación, tengamos una reforma agraria, ¿me entiendes? Que nuestros jóvenes tengan un país futuro mejor y eso tenemos que sembrarlo ahora. Por eso estamos en esta marcha, apoyando esta gran marcha para que en Colombia se nos dé esa paz que todos los colombianos anhelamos, compañeros. ¡Gracias! De verdad que esta es una marcha que era necesaria y hoy la estamos realizando porque es importantísimo, porque este evento, lo que estamos pidiendo, nos pertenece a todo, le pertenece a todo el pueblo colombiano tener derechos, porque no queremos más guerra, queremos la paz para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros hermanos. Por eso nos acompaña igualmente parte de delegaciones del pueblo de Venezuela, a quien le damos gracias por esa asistencia masiva. Soy el Frente Social Caciquenigales y estamos hoy aquí acompañando esta marcha hermosa, majestuosa, monumental, sin palabras, estoy con la grandiosidad, de lo que está haciendo este pueblo que es Colombia, buscando lo que es la paz con la justicia social, buscando la unión latinoamericana. Tenemos que buscar de que ahora en la cumbre las palabras no queden solo sentadas en la mesa, que las palabras de que salgan de allí se den, porque tenemos que unirnos todos como hermanos para lograr la paz de Colombia. ¿Qué tal para qué ha aparecido la gente cuando le piden que firme? Ok, aquí estamos firmando, aprovechando el momento y recogiendo firmas contra el decreto de Obama, Obama deroga el decreto ya, la gente es receptiva, muy receptiva, hay muchas personas que son de acá de Colombia que nos dicen sí, apoyamos totalmente que Venezuela diga no al decreto de Obama, Obama deroga el decreto ya. Bienvenido a este hecho que se está dando histórico hoy y que todos los espíritus de aquellos que murieron, de aquellos mártires estén aquí y que los de aquí también van a estar allá en el lugar donde cayeron en los otros países, para que todos hablemos en ese mismo idioma, que los espíritus de los caudillos que cayeron aquí de los mártires también los recuerden allá en Chile, en los Estados Unidos donde cayó Kennedy, donde cayó Luther King y por qué no recordar también a Lenin, un hombre socialista. Compañeros, es necesario que avancemos con ideas claras y que la corrupción es la misma de los que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué es esa misma? Porque Ospina Pérez, el presidente de la república en el 46, hizo a la Chulavita, allá en Chulavita, Cundinamarca, que fue el paramilitarismo, el paramilitarismo que hoy es paramilitar aquí. Y la Chulavita en poco tiempo ha estado en posesión de violencia en todo el país, en todo el país. Entonces es bueno que hagamos memoria de esto y llamemos y evoquemos los espíritus, aquellos que murieron con Gaitán y los millones de colombianos se han pagado con sus vidas tan tremenda injusticia por la avaricia de las ultraderechas de Colombia. Gracias. 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 Las delegaciones de toda la costa estamos exigiendo la refrendación de los procesos de paz en La Habana-Cumba. También estamos de manera solidaria con las diferentes fuerzas políticas reclamando el cese bilateral al fuego y por ende, porque ya basta de tanto conflicto, ya basta que los niños estén en la guerra, ya basta que no haya paz con justicia social. Entonces no solamente reclamarle al gobierno y a la guerrilla de la FAS que acuerden un proceso de paz, sino que también haya una exigencia frente al tema de la justicia social. No se justifica, por ejemplo, que aquí en Barranquilla hoy nos estemos dando cuenta que hay una injusticia, hay desigualdad, hay pobreza, hay miseria, pero se está hablando de paz en La Habana-Cuba, pero tampoco hay soluciones frente a los problemas sociales. Entonces la reclamación también va apuntado al tema de la justicia social. La verdadera transformación en Colombia como en Latinoamérica se haría y en el gaso colombiano concretamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros consideramos que eso es fundamental, porque la primera vez que hubo, cuando la constitución del 91, esa constitución fue emboladada por las clases dominantes que estaban ansiosas y ambiciosas de poder. Entonces ahora la única alternativa que vemos de solución es una nueva Asamblea Nacional Constituyente para reenderezar este país. Venimos del departamento de Sucre, un municipio de Chalán, netamente campesino, todo lo que estamos marchando aquí, primero por la paz y al cese bilateral de juego, y para que no se levanten de la mesa de negociación ni el gobierno ni la insurencia colombiana, porque estamos cansados, la población civil, de todo este atropello, muchas víctimas, y todo del pueblo colombiano. Ya está bueno el derramamiento de sangre y también pedimos para que el gobierno nacional mire a esas comunidades abandonadas por el Estado. El municipio de Chalán completamente, hoy estamos aquí reclamando, mire, estamos diciendo que nos tienen abandonadas, nuestras vías, la salud, la educación. Estamos representando a mi Guajira, directamente a Albania, Guajira, pero nosotros estamos aquí luchando por la paz, marchando por la paz, y como dijo Benito Juárez, el respeto mutuo es lo que nos da la paz, y si no nos respetamos nunca tendremos paz, ¿para qué marchamos si no nos respetamos? ¡Gracias! 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 hoy está en las calles expresando, exigiendo la urgente necesidad de avanzar seriamente en el logro de la paz para la sociedad colombiana. En ese sentido, el pueblo de la región Caribe, el pueblo colombiano, pero cuenten con la marcha patriótica para caminar junto a ustedes en todas las iniciativas que nos conduzcan a alcanzar la paz con justicia social en Colombia. No cuenten con nosotros para fortalecer los caminos de la guerra. La marcha patriótica ha decidido apostarle con toda su fuerza, con toda su iniciativa a construir escenarios que nos permitan encontrar una salida política al conflicto social y armado colombiano que lleva más de cinco décadas. Ese es el país que tenemos y es el país que nos estamos proponiendo hoy, cambiar. Un país donde las nuevas generaciones puedan vivir en paz. Un país donde el pueblo de a pie, los pata en el suelo, como dijera nuestro inolvidable con Bandante Chávez, esa gente, ese pueblo merece, merece vivir en paz. No podemos seguir hablando de paz mientras se sigue matando a los colombianos, mientras se sigue asesinando a los colombianos y colombianas. Pero también invitamos y también exigimos que debe haber coherencia política en un gobierno y un establecimiento que dice que eres la paz. Y es que mientras se está dialogando con las insurgencias, hay una ofensiva contra el movimiento social y popular, contra el movimiento indígena en el Cauca, contra el movimiento campesino en todo el territorio nacional, contra el movimiento estudiantil, contra los que piensan y pensamos diferente. No es posible hablar de paz cuando hay acciones que estigmatizan, señalan, amenazan y acaban la vida de los que pensamos diferente. Hay que matar el hambre, no la vida. Tenemos que matar la necesidad, tenemos que resolver la necesidad, así pensamos en marcha. Y por eso cuenten con marcha patriótica, para junto a la diversidad, junto a la diversidad de expresiones políticas, sociales y culturales, apostarle a una solución política y definitiva al problema de la guerra de Colombia. Y por eso nosotros consideramos, en segundo lugar, que la paz no es la paz de los sepulcros, no es la paz sin apellido, porque en este país todos hablan de paz, o todos hablamos de paz, pero nosotros consideramos que para alcanzar la paz hay que resolver las razones que le dieron origen a la guerra. Y son las profundas desigualdades que hay en el seno de la sociedad colombiana. Creemos que hay que generar un espacio, un escenario, donde el conjunto de la sociedad, no solo la institucionalidad. Discutamos y definamos entre todos cuál es el rumbo de Colombia. Por eso consideramos fundamental que para que un proceso de paz en Colombia sea exitoso tiene que pasar necesariamente por el ejercicio constituyente. Por eso desde Marcha Patriótica hemos y venimos impulsando la urgente necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no solo para refrendar los acuerdos de La Habana, no solo para refrendar los eventuales acuerdos con el resto de las insurgencias, sino un escenario que permita que el colombiano de a pie, que el artista, que el estudiante, que el joven, que el de diversidad sexual, etcétera, podamos ahí entre todos construir la nueva Colombia. Ese nuevo país que nos merece. para entregarle a las nuevas generaciones el país que se merece y no dejarle el país que encontramos. Hoy muchos de los que estamos aquí no conocemos lo que es la paz porque nacimos en medio de la guerra. Tenemos la obligación de crear las condiciones objetivas y subjetivas para entregarle a las nuevas generaciones un país en paz, un país donde el pensamiento distinto no sea motivo para llevarte a la cárcel, para eliminarte físicamente, para estigmatizarse o para expulsarte del país como ha pasado con tantos exiliados que tenemos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!